Lo mismo que el fuego, lo mismo que el fuego, te coche y te persigue, te llama y echa coraje. Lo mismo que el fuego, lo mismo que el fuego, Nace en la noche de agosto cuando aprieta la calor. Nace en la noche de agosto cuando aprieta la calor. Va corriendo por los campos en busca de un corazón. Lo mismo que el fuego, fatuo lo mismo y tu es el amor. Mal allá los ojos negros que le alcanzaron a ver. Mal allá los ojos negros que le alcanzaron a ver. Mal allá el corazón triste, que en su llama quiso arde. Lo mismo que el fuego, fatuo se desvanece. Mal allá los ojos negros que le alcanzaron a ver. Mal allá los ojos negros que le alcanzaron a ver. T選en tus aquí. harina